Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Me llamo María Eugenia Carbonell, trabajo como Account Manager en AWS Iberia. Me imagino que si estáis aquí hoy todos en esta sala, en la charla Primeros Pasos en AWS, es porque quizá estáis fascinados con todo lo que estáis viendo aquí hoy, pero no sabéis cómo empezar a trabajar con AWS. O quizá habéis empezado, pero todavía os habéis tropezado, no estáis familiarizados, no estáis todavía confortables con empezar a caminar con nosotros. Pues este es el objetivo de la ponencia de hoy. Hoy os voy a contar cuáles son nuestras recomendaciones sobre las mejores prácticas a llevar a cabo cuando os planteáis empezar un proyecto en AWS. Todo eso que tenéis que hacer para después empezar a andar con soltura. Vamos a comenzar repasando cuáles son los beneficios de AWS. AWS. Seguro que todos os lo sabéis, pero para que tengamos fresco y veamos por qué luego todo esto se ve reflejado en la plataforma. AWS es rentable. Es rentable porque os permite transformar toda esa inversión en capital en gasto operacional, transformar CAPEX en OPEX. Ya no es necesaria esa gran inversión en tecnología, en data centers, que no sabemos si vamos realmente a necesitar, si nos hemos quedado cortos. Ahora en AWS tenéis la posibilidad de pagar por lo que usáis. Si un servidor únicamente lo tenéis funcionando tres horas al día para unas pruebas, no tenéis que pagar por ese servidor continuamente en el data center, la electricidad, la luz, el espacio, el servidor completo. Es un pago por uso. AWS es flexible. Es flexible porque tenemos más de 90 servicios y continuamente estamos innovando y creando nuevos servicios. Además, es flexible porque precisamente esta posibilidad de pagar por lo que usáis os permite que la plataforma crezca o decrezca en función de vuestras necesidades. Necesito muchos recursos, tiro más de AWS, necesito menos y esta flexibilidad es uno de los puntos fundamentales que os van a ayudar. La escalabilidad. AWS tiene millones de clientes en todo el mundo. Esto nos permite trabajar con economías de escala que os podemos ofrecer a vosotros unos precios muy bajos. Precios muy bajos que ninguna empresa, por muy grande que sea, podría llegar a obtener. Y es más, incluso nuestra política de precios enlaza con esto porque os ofrecemos en algunos de nuestros servicios precios unitarios más bajos cuanto más servicios contratáis. AWS es ágil. Es ágil porque, como muchos sabréis, tenéis la posibilidad de disponer de un servidor en cuestión de minutos. Y esto es fundamental para vuestros negocios porque reduce el time to market, porque os permite innovar. Como os contaba Carlos, para la innovación es fundamental el poder fallar. No tengo que estar esperando dos meses a que me traigan el servidor, a que lo instalen, a que lo enraquen. No, en unos minutos esa prueba que se me ha ocurrido, vuestros desarrolladores la pueden estar haciendo ya. Y si va mal, pues no pasa nada. El tiempo invertido y los recursos invertidos han sido mínimos. Esta agilidad es fundamental para que los negocios se muevan. AWS es global. Es global porque estamos presentes trabajando. Ahora, a día de hoy, tenemos 16 regiones a lo largo de todo el mundo, pero ya tenemos otras 5 más anunciadas. Trabajamos ahora mismo con 44 zonas de disponibilidad. También están anunciadas otras 14 más. Esta red global os permite llegar a vuestros clientes a nivel internacional a cualquier parte del mundo. Y que podáis situar vuestras aplicaciones cerca del cliente para reducir la latencia y darles un mejor servicio. Y precisamente este es el último punto fundamental, el foco en el cliente. AWS os permite centraros en los puntos de vuestro negocio que tienen de verdad un valor añadido. Que no perdáis el tiempo en la infraestructura que nos aporta valor, sino que os centréis en aquellas cosas que de verdad dan valor a vuestro negocio. Y bueno, ahora ya estaréis diciendo, sí, 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 todo está muy bien, pero dinos cuáles son los primeros pasos. Pues bien, ¿qué es lo primero que vais a hacer cualquiera? Teclar AWS en Google, ir a nuestra página web, aws.amazon.com. Y aquí tenéis pues el desplegable de nuestros productos. Y, oh Dios mío, ¿qué es esto? No sé ni por dónde empezar, qué significa, todo lleno de siglas. Es que estoy hecha para atrás. Yo lo sé porque me paso. Tranquilidad. No os preocupéis, os voy a dar las pistas. ¿Vale? Nueve pasos sencillitos. Paso número uno. Pensar una carga de trabajo, ¿vale? No sirve de nada el, bueno, voy a meter esto, a ver qué es lo que hay. No. Una recomendación es pensar en algo concreto que queráis hacer. Puede ser más grande, puede ser más pequeño, pero algo concreto. Quiero montar una web, quiero montar un blog, quiero llevarme esta aplicación. Algo concreto que hacer, ¿vale? Y a continuación os abrís una cuenta. Abrir una cuenta es muy fácil. Solamente vais a necesitar una serie de datos personales, un email y un teléfono. Y una tarjeta de crédito. Importante que sepáis, en AWS tenemos una capa de servicio gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una serie de servicios que siempre que su uso se mantenga bajo unos determinados límites, pues nos vamos a facturar por ellos. ¿Vale? Tenemos algunos servicios que son gratuitos durante los primeros 12 meses desde que abrís la cuenta. ¿Vale? Y otros que son gratuitos de manera indefinida. Por poneros algunos ejemplos como los que tenéis aquí. Tenéis 750 horas de F2 en unos modelos específicos de instancias por los que nos vamos a facturar. Tenéis en QuickSight nuestra herramienta, nuestro servicio de Business Intelligence, también un giga de Spice. O nuestro servicio de almacenamiento S3, 5 gigas al mes, de manera gratuita. Por esto nos vamos a facturar. Y, por ejemplo, de manera indefinida, nuestro servicio de computación serverless, Lambda. Tenéis un millón de ejecuciones al mes, de manera gratuita también. ¿Vale? Os podéis imaginar que con tantos servicios, pues hay muchísimas más opciones, aparte de estas que os muestro aquí. Mi recomendación es que siempre consultéis en nuestra página web qué es lo que está incluido en la capa de uso gratuito. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo abrimos la cuenta? Pinchando en la esquina de arriba a la derecha. Tenéis que abrir mi cuenta gratuita. Esto os va a llevar a un formulario para meter vuestros datos. Si sois una empresa, sois un particular. ¿Vale? Lo que decíamos, correo electrónico. Acordaros siempre, no uséis correos electrónicos personales. Usar cuentas de grupo. Porque si no, siempre, cuando haga falta ese email que necesitáis, pues la persona está de vacaciones, está de baja. ¿Vale? Lo de toda la vida. Las pargos, no reutilicéis las pargos que usáis ni siquiera en Amazon.com, si es que sois clientes de Amazon también. ¿Vale? Siguiente paso, vamos a poner la tarjeta de crédito. ¿Vale? Aunque tengáis intención de hacer uso de la capa de uso gratuita, siempre es necesario meter la tarjeta de crédito. Porque si, por lo que sea, os excedéis de esos límites, ahí sí que os vamos a facturar y se os llegaría el cargo a la tarjeta de crédito. Siguiente paso, vamos a verificar la identidad. Se proporciona el número de teléfono, un pin que os va a salir y se verifica que sois vosotros. En caso de que falle la llamada, lo que sea, cualquier problema, tranquilos, tenéis opción de dar a un botón, nos vuelven a llamar, no hay ningún problema. Siguiente paso importante, elegir el plan de soporte. En AWS tenemos cuatro tipos de soporte. Podéis ver en el link que os dejo ahí todos los detalles, incluso una comparativa entre los cuatro modelos de soporte. Pero más o menos para que sepáis unas indicaciones. El soporte básico. El soporte básico es gratuito, pero os da acceso a nuestro servicio de atención al cliente para temas relacionados con la facturación y el billing. Y acceso a los foros de soporte de AWS. Es la comunidad la que os va a contestar si os quiere contestar. Soporte developer, como su propio nombre indica, pues es un soporte para desarrolladores. Es decir, pues yo pongo mi consulta y tranquilamente, sin prisa, pues bueno, ya me van a contestar, ¿vale? Pero tiene un tiempo de respuesta más relajado que en los siguientes dos casos, ¿vale? Este tipo de soporte, pues está recomendado para entornos que no sean productivos. En cuanto ya pasamos a entornos productivos, nuestra recomendación es que siempre contratéis soporte business. El soporte business, ya sí que vais a tener pues una atención más profesional en el sentido de son cargas de trabajo en producción, necesito un tiempo de respuesta más ágil. Y el soporte enterprise para cargas de trabajo críticas, ¿vale? Un punto importante que conviene que sepáis. En AWS los planes de soporte no hay que entenderlos solo como soporte ante incidencias, ¿vale? Es un conjunto de herramientas que os van a ayudar en la operación con AWS, ¿vale? Tenemos herramientas que os ayudan a controlar los costes, sugerencias sobre cómo optimizarlos, ¿vale? Temas de seguridad, hay una de nuestras herramientas que se llama Trusted Advisor, os va a aconsejar sobre si vuestra plataforma es tolerante a fallos, por ejemplo, ¿vale? Lo que comentábamos, recomendaciones de optimización de costes, seguridad desde el punto de vista de compliance, etc. Tenéis también incluso la posibilidad de gestionar eventos, por ejemplo, tenéis un paso a producción de una aplicación súper importante y necesitáis que todo el soporte de Amazon esté pendiente de que todo vaya bien ese día. O tenéis una plataforma de venta online, es Black Friday, esperáis que va a haber una gran demanda, ¿vale? Y es un evento especial que se organiza, ¿vale? Tener en cuenta que hay muchísimas cosas más allá de lo que es él tenga una incidencia. Siguiente paso que vamos a dar, elegir la región en la que vamos a trabajar. Como comentábamos antes, AWS es global, ¿vale? Tenemos presencia en 16 regiones a lo largo de todo el mundo, como podéis ver. Esos puntitos naranjas os indican dónde están las regiones que tenemos a día de hoy. Los puntos en verde os indican nuevas regiones que ya están anunciadas. El numerito que está dentro de las bolitas naranjas os indica cuántas zonas de disponibilidad hay dentro de una región. Las zonas de disponibilidad, a su vez, son un clúster de data centers, ¿vale? Y tener en cuenta que las zonas de disponibilidad, como podéis ver en la transparencia, por ejemplo, en el caso de la región de Irlanda, pues tiene tres zonas de disponibilidad. La región de North Virginia tiene seis. Estas zonas de disponibilidad están conectadas entre sí, de manera que entre ellas hay una latencia muy baja, que os permite, por ejemplo, desplegar bases de datos síncronas. Y a la vez estar suficientemente separadas para ser tolerantes a fallos, ¿vale? Por diseño, desde un punto de vista tanto lógico como físico. ¿Y cuáles van a ser los criterios que os van a llevar a elegir si trabajáis con una región o con otra? Pues van a ser, por una parte, la latencia, vais a elegir una región que esté cerca de donde están vuestros clientes para darles mejor servicio, o también otro factor puede ser el cumplimiento normativo. Pongamos por caso que tenéis una aplicación con datos de carácter personal, tenéis que cumplir ley orgánica protección de datos. Vuestros datos tienen que residir dentro de la Unión Europea. En este caso, pues elegiréis una de las regiones que tenemos, que a día de hoy son Irlanda, Londres o Frankfurt. Y ya tenemos anunciado para finales de este año, Región Nueva en París y el año que viene en Estocolmo. Bueno, pues ahora ya seguro que ya decís, yo es que ya tengo ganas de lanzar un servidor, porque yo sé que todos sois muy frikis. Bueno, pues todavía no. Antes de esto, todavía tenemos que securizar la plataforma. Vamos a crear grupos de usuarios y roles para las aplicaciones. Muy importante tratar siempre de que todos los usuarios necesiten doble factor de autenticación. Y aquí os dejo un resumen de cosas muy importantes a tener en cuenta. Asignar siempre los permisos de manera, con el criterio de mínimos privilegios. Si un usuario solamente necesita hacer una tarea, no le deis privilegios para otra. Un usuario se va a encargar de gestionar usuarios, no necesita tener permisos para lanzar un servidor. Hacer siempre los grupos y asignar los permisos con este criterio en mente. Y regla fundamental a tatuaros en la frente. El usuario root, por favor, usarlo al principio para generar los grupos de usuarios, administradores y superusuarios. Y ya no lo volváis a usar bajo caso de extrema necesidad. ¿Por qué? Porque si no, después no vais a poder tener control sobre lo que está pasando en la plataforma. Una vez que tengáis usuarios que ya son superusuarios o administradores, estos usuarios, todo lo que se haga después va a quedar registrado en los logs de la plataforma. Entonces, si vosotros, todo se está haciendo, queda registrado desde un usuario root, no se va a poder distinguir después si esto, quién lo ha hecho y por qué. ¿Vale? Con lo cual, todo esto, por favor, tenerlo muy en cuenta. ¿Dónde se hace esta configuración de usuarios, grupos, roles? En nuestro servicio de Identity Access Management, WSIAM. Aquí tenéis un ejemplo de qué es lo que veis cuando entráis en la consola de AWS. ¿Vale? Entonces, en AWS Services, ahí en el desplegable, vais a elegir el servicio que se llama IAM. Y una vez que pinchéis ahí, vais a ver algo como esto. Esto es un ejemplo de lo que veis cuando prácticamente acabáis de entrar. El usuario root no tiene nada configurado. Muy sencillo, tenéis un checklist de todos los pasos que tenéis que ir siguiendo. ¿Vale? Paso fundamental. Siguiente paso, etiquetar los servicios. También muy importante después, para que podamos tener información de auditoría y de lo que está pasando y de los costes, que todos los servicios estén bien taggeados. La recomendación es que elijáis una política de tagging dentro de vuestra empresa y que luego esa política se respete. ¿Vale? Los tags son case sensitive. ¿Vale? Diferencia en mayúsculas y minúsculas. Entonces, la política que decidáis implantar, por favor, después verificar que realmente se está haciendo. Pensad que hay incluso empresas que por las noches pasan un script y matan todos aquellos recursos que no estén correctamente taggeados. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, estos tags me van a servir para saber cuáles son los costes de la aplicación X. ¿Vale? Estos tags voy a poder decir si es de la aplicación X, es de la aplicación Y. Si es un entorno de producción, si es un entorno de test, si es un entorno de desarrollo o por proyectos, por cliente, unidades de negocio. Aquí tenéis algunas ideas y os dejo también una URL con distintas sugerencias de estrategias sobre cómo taggear los servicios. Siguiente paso. Estructuras de cuentas. Ahora hemos aprendido cómo abrir una cuenta, pero ¿creéis que necesitáis una cuenta o que necesitáis varias? Pues muy probablemente vais a necesitar varias. Nuestra recomendación, de hecho, es que creéis una cuenta por cada entorno. Una cuenta para desarrollo, otra para test, una para cada distinto tipo de aplicación, incluso por funciones. De hecho, os recomendamos incluso crear una cuenta distinta solo para la facturación. Lo que llamamos la Payer Account es una cuenta que lo único que hace es tener consolidadas la facturación de todas las demás cuentas. Esto os permite recibir una única factura. Si resulta que tenéis 50 cuentas, pues no vais a recibir 50 facturas, sino una factura que tiene el detalle de todo lo que pasa dentro de las cuentas que engloba. Y cuentas para servicios compartidos, si por ejemplo, hay veces, oye, no es tan difícil saber si esto es de este departamento o es de esto, pues una línea de conexión desde vuestro data center a AWS, pues es algo que van a usar, por ejemplo, todos los servicios. Bueno, pues en ese caso podemos incluso crear una cuenta de servicios compartidos. Otras cuentas para entornos de backup, otras cuentas para todos los logs. Incluso podemos sacar todos los logs de otras cuentas a una cuenta específica donde el resto de usuarios no tienen acceso y, por ejemplo, pues si podemos dar acceso de lectura a auditores que tengan por lo que sea que verificar nuestra plataforma. Imaginaros el caso de una pasarela de pago que tiene que cumplir con estándares de PCI DSS, pues podemos dejar el auditor el acceso a los logs. Siguiente paso importante, control de costes. Tenemos una billing console, como hemos dicho, el pago es por uso y vais a poder ver qué es lo que estáis gastando en cualquier momento en nuestra billing console. Siempre vais a tener la información de lo que os habéis gastado el mes anterior y cómo vais este mes. Incluso tenéis la posibilidad de ver por servicios qué es lo que os estáis gastando. Y parte importante, configurar alarmas de facturación para saber, oye, yo quiero, sobre todo al principio, estáis empezando, quiero tener un control de que no se me vaya esto de la mano. Oye, igual es que me olvida, está haciendo pruebas y me he olvidado de parar el servidor y estás gastando sin darte cuenta. Entonces, ¿cómo nos creamos las alarmas? Vamos a la billing console que, bajo vuestro usuario, tenéis My Billing Dashboard, ahí hacéis clic y vais a llegar a algo como esto. Aquí veis, ahora es el caso de una cuenta que no está gastando nada. Panel de la izquierda, tenéis etiquetas de asignación de recursos donde podéis ver lo que hablábamos antes de los tags, qué gasto tenéis asociado en función de las distintas etiquetas. Si pincháis en preferencias, vais a llegar a otra pantalla como esta, donde arriba, primera opción, recibir la factura en PDF, algo que normalmente os interesa. En OWS, los ciclos de facturación son a mes completo, la factura se genera el día 3 del mes siguiente, pues lo recibís en un PDF en vuestro email, tan contentos. Siguiente checkbox, recibir alertas de facturación y gestionar alertas de facturación. Haciendo clic ahí, ya os va a llevar a una pantalla donde podéis decir exactamente cuál es el límite, el umbral, que una vez que se exceda, queréis que os llegue esa notificación a una dirección de email. Y además, estas alarmas se van a enviar a otro servicio que tenemos, que es Amazon CloudWatch, que ya se sale del ámbito de hoy. Y por último, auditoría, CloudTrail, es el servicio que os va a permitir tener la información de qué es lo que está pasando en la plataforma. Tenéis que saber para eso, OWS al final es una API. Es una API que se llama desde nuestra consola, que se llama desde la línea de comandos, y que todo lo que sucede, o si lo llamáis desde un script, tenemos SDKs para prácticamente cualquier lenguaje de programación. Por lo tanto, todas las llamadas que se hacen a la API van quedando registradas en un fichero texto formato JSON que podéis explotar vosotros mismos o utilizando herramientas de terceros. Pues bueno, con todo esto, ya por lo menos tenéis unas ciertas nociones para empezar vosotros a andar en el camino a la nube. Repasando, seleccionar vuestra carga de trabajo, crearos una cuenta y elegir el tipo de soporte, decidir en qué región vais a querer trabajar, segurizar el acceso, crear políticas de etiquetado, controlar los costes, crearos una estructura de cuentas adecuada a vuestra organización y auditar el uso. Ser siempre conscientes de qué es lo que está pasando. Bueno, pues con todo esto, recomendaros. Dentro de nuestra página web Getting Started tenéis muchísima información con laboratorios, tutoriales, vídeos. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Podéis encontrar información incluso para los distintos tipos de cargas de trabajo, soluciones de backup, de big data, business analytics, lo que queráis, una página web. Todo, hay muchísima información, os recomiendo. Y también, fundamental, no estáis solos. Como estáis viendo en el día de hoy, AWS somos muchos, cada vez somos más, estamos aquí para ayudaros. Pero, además, no estamos solo nosotros. Tenemos una red de partners global muy grande, ¿vale? Más de 10.000 partners en activos en todo el mundo. Tenemos un link también en nuestra web donde podéis buscar cuáles son todos los partners que trabajan con nosotros. Por ejemplo, podéis ver el nivel de certificación que tienen estos partners y, además, en qué competencias están certificados. Tenemos competencias de big data, competencias para la administración pública, para, por ejemplo, SAP. Estáis pensando en llevar vuestro SAP a la nube, pues, vais a buscar un partner que esté certificado en la competencia de SAP, ¿vale? También, aquí fuera, tenéis muchísimos partners, una representación de nuestros mejores partners en España. Podéis preguntarles y os animo, de hecho, a que lo hagáis. Y, bueno, con todo esto, espero que ya os sintáis mucho más relajados, dispuestos y con ganas de empezar a hacer cosas con nosotros. Y, ahora mismo, quiero aprovechar el momento para presentaros a Raquel Fernández, directora de Soluciones Digitales de A3 Media, que nos va a contar cómo han sido los retos a los que se han enfrentado en A3 Media en su camino hacia la nube y cuáles son las razones que les han llevado a elegir AWS. Libertad es elegir qué hacer con nuestro tiempo, a dónde ir y con quién. Porque estar siempre en el lugar en el que queremos estar es la forma de perseguir nuestros sueños. Y nosotros tenemos la suerte de estar en el sitio adecuado. Porque formar parte de esta casa no es sólo pertenecer al grupo líder de comunicación en España, es formar parte del proyecto vital de nuestros espectadores. Es innovar manteniendo nuestros valores, es conectar con las emociones y servir de inspiración. Por eso A3 Media es ese espacio donde sentir que el tiempo juntos siempre es tiempo bien invertido. Bienvenidos a su propia casa. A3 Media posee una oferta inigualable en el mercado televisivo español, liderado por nuestros dos canales insignia. Antena 3, la televisión de calidad para toda la familia. La Sexta, una ventana a la actualidad y al entretenimiento de última generación. Y uno de los acontecimientos deportivos más seguidos del mundo, la UEFA Champions League, también tiene el sello A3 Media. Una propuesta global complementada por nuestros otros canales digitales, Neox, Nova, Mega, A3 Series. Cada uno con una programación propia y diferenciada. A3 Media Cine es uno de los principales motores de la industria audiovisual de nuestro país. A3 Media Series se ha convertido en sinónimo de calidad en todo el mundo, con producciones que traspasan fronteras. A3 Media Digital conquista Internet con Fluxer, la plataforma premium de vídeo corto en la que podrás encontrar el mejor contenido de Internet. Y A3 Player, para ver y compartir todos los contenidos de A3 Media en HD cuando y donde quieras. Este es el sitio en el que damos forma a sus emociones, y lo hacemos en todo tipo de plataformas. Nuestras emisoras de radio afianzan su programación. Onda Cero, Europa FM y Onda Melodía siguen creciendo. Con A3 Media Diversificación fortalecemos nuestra presencia en mercados internacionales, con Antena 3 Internacional, A3 Series Internacional y Hola TV. Y con A3 Música tenemos nuestro propio repertorio. Porque somos mucho más que un grupo de comunicación. Somos una pequeña parte de muchas vidas. Y queremos seguir haciendo la televisión que ellos elegirán mañana. Bienvenidos a A3 Media. Muchas gracias María Eugenia por la intro y gracias a todos por haber venido. Como la escaleta me ha tocado del Summit a esta hora, al mediodía, pues nada, voy a intentar no abrumaros, no abrumaros con muchas cifras. Simplemente quiero ser ágil y contaros un poco, como va de nuestros primeros pasos con vosotros, contaros un poco cuál es nuestra historia. Que es una historia de emociones. De emociones que van dentro de, lo llevamos todos dentro de nuestro ADN y en la que tenemos un componente muy especial y siempre está presente, que es el tiempo. Como inicio de la historia, pues os quería saber, aunque todos creo que conocéis el grupo y bueno, ya os lo he presentado un poco, hablaos de unas magnitudes, las magnitudes que nosotros tenemos. En el 2016, pues tuvimos 1.200 millones de ingresos, 27 millones de audiencia nacional y 45 millones de usuarios abonados a nuestros canales internacionales. En cuanto a nuestros canales digitales, cerramos con 24 millones de usuarios digitales, 5 millones de usuarios registrados dentro de nuestra comunidad y 60.000 usuarios suscritos a nuestra plataforma premium de A3Player. ¿Cuál es el reto que tenemos con todos estos números? Bueno, a nuestros mayores, su reto es que lo multipliquemos exponencialmente, como comprenderéis. Y bueno, nosotros lo que hacemos es intentar ser un player global, un player universal, que tal como ha dicho antes Carlos, lo que nos centramos es en la experiencia del usuario y en lo que quiere el usuario, con soluciones técnicas inteligentes que se adapten en todo momento a nuestro modelo de negocio. ¿Y en qué nos apoyamos? ¿Qué es la arquitectura que soporta esta historia que os estoy contando? Pues aquí la tenéis, os hemos traído aquí una foto más o menos de qué es lo que utilizamos y también los grandes números que tenemos. Pues tenemos 12 canales de vídeo, más de 90 canales de radio, 800 servidores, 1200 teras, hasta somos capaces de servir 150 petas anuales con vía a nuestros CDNs. En cuanto a los números de Amazon, pues logramos tener una latencia de 7 milisegundos y hasta más de 34 millones de peticiones al día. Una, vamos, una auténtica pasada. Entonces, visto así, nos vamos ya a la tecnología y dentro de la tecnología tenemos estos retos. Tenemos el reto de la calidad, tenemos el reto de la escalabilidad, la elasticidad, estar siempre disponibles, la velocidad, el time to market, importantísimo, la seguridad y el control de costes. Como hablamos de primeros pasos, pues cuando nosotros estábamos pensando si ir a la nube, no ir a la nube, los pros, los contras, pues en todo momento testeamos, analizamos, miramos las opciones que teníamos en ese momento y, bueno, intentando siempre, como todos, pues elegir la mejor opción. En este caso elegimos a AWS y nos fuimos con ellos en el 2012 con nuestra primera aplicación de Second Screen, A3 Media Conecta. Nos apoyamos en un partner tecnológico, como ha hablado María Eugenia, en este caso Celinges, que bueno, ahora se llaman ClaraNet y para nosotros fue un cambio de paradigma. Bueno, en esa aplicación tuvimos hasta 100.000 picos de 100.000 peticiones. Fue brutal, ¿vale? Y para nosotros era como nos está cambiando la vida, ¿qué hacemos aquí? ¿Vale? Entonces, ese cambio de paradigma no fue solo tecnológico, sino también organizativo. Recuerdo, pues algunas charlas en las que decíamos, ¿qué hacemos? ¿O tenemos un data center del tamaño de Teruel o nos vamos a la nube? Y bueno, pues elegimos irnos a la nube. Y nada, pues aquí simplemente, para no aburriros, os voy a dar unas pinceladas del desarrollo de esta historia, ¿vale? De cómo lo componen y cómo de importante es para nosotros. La calidad. La calidad es súper, súper importante para nosotros, igual que para todos, entiendo. Para nosotros calidad lo llamamos para en todas las definiciones. Bueno, el término muy de moda ahora, 360, ¿no? Calidad 360. Calidad en los contenidos, en los servicios, en el desarrollo, en las ingestas, en las transcodificaciones, en nuestro core, que es el vídeo. Calidad en todo, ¿vale? Calidad en todo para brindarlo a nuestra audiencia y a la gente que nos ve. Al ser un gran grupo de comunicación, pues tenemos una característica muy especial. Y es que somos un gran altavoz. Somos un gran altavoz que tiene, bueno, enormes amplificadores. Y entonces, lo que hacemos es que una mención en tele o una mención en redes sociales o incluso un evento hace que multipliquemos exponencialmente la audiencia. Es una audiencia brutal. Algunas veces hasta nos solucionamos nosotros mismos y ya estamos acostumbrados. Entonces, por eso, estos tres puntos, es decir, la flexibilidad, elasticidad y la alta disponibilidad para nosotros es súper importante. Os he traído aquí una gráfica para que veáis un poco cuál es la actividad diaria. Esta es una gráfica sacada de AWS para que veáis cuál es nuestra actividad diaria, que al final dependemos mucho del horario, ¿no? Es decir, para nosotros es básico y no es lo mismo estar en prime time que estar en day time o late time, ¿vale? Es súper importante para nosotros. Incluso hay veces que tenemos eventos que tenemos programados y tenemos todo provisionado y estamos allí todos los de guardia, los que están en su casa también con el teléfono preparados y tenemos comportamientos totalmente impredecibles. Por ejemplo, ya que he venido a hablar de nuestras experiencias con vosotros, pues nos ha pasado en este verano con la final de la Champions, ¿vale? En la final de la Champions estábamos todos preparados y todos muy nerviosos. Para nosotros era muy importante, tanto que ganara España, el Madrid en este caso, como que todo saliese bien, ¿no? Entonces tuvimos nuestra audiencia, bueno, iba creciendo, iba creciendo, pero en solo dos segundos creció 20.000 usuarios concordientes. Entonces es como, guau, ¿qué ha pasado? Y bueno, en este caso todo funcionó bien, ¿vale? Otros ejemplos, pues por ejemplo, cuando promocionamos nuestra serie de la Casa de Papel, pues teníamos un concurso que hicimos y entonces en un anuncio se hizo una mención a ese concurso y eso se tradujo en 300 peticiones por minuto. Bueno, increíble. E incluso en redes sociales cualquier mención de alguno de nuestros creadores, Auronplay o alguno de ellos, hace que nuestra audiencia de Fluxer se, vamos, multiplique por cuatro y por cinco. Es brutal. Bueno, tal y como hemos hablado antes, la velocidad es muy importante para todos, para nosotros y estamos muy contentos con los tiempos que manejamos y el time to market. Time to market, que en este caso voy a contar lo importante que fue para nosotros en este ejemplo de Champion, bueno, estar con AWS. Tuvimos este reto para nosotros, esta es la arquitectura que nosotros montamos cuando hicimos la final de la Champion. En ese momento, bueno, si alguno conocéis un poco la tele, aquí todo va corriendo, no hay tiempos, nos piden las cosas al temor, bueno, como en casi todas las empresas, yo creo. Y en este caso, en menos de dos semanas, fuimos capaces de montar esta arquitectura con alta disponibilidad y failover y lo que hacíamos con la arquitectura, es decir, la petición que estábamos haciendo, pues es que en todos nuestros canales digitales, además de emitir la señal en directo de la Champion, íbamos a emitirla en 4K y también en realidad virtual, íbamos a tener en Cardiff 6 ó 8 cámaras posicionadas en lugares estratégicos y lo íbamos a emitir todo desde nuestros canales web. Para nosotros esto fue un cambio de paradigma total, aquí ya es como tuvimos un subidón la semana siguiente y casi todas las demás, por las dos cosas, porque ganó el partido y porque esto salió todo bien, para nosotros fue una alteración después. Cuando lo recordamos, siempre estamos como muy orgullosos. En la parte de seguridad, bueno, pues también estamos contentos y hacemos muchas cosas con seguridad. Con Amazon utilizamos WAF, por ejemplo, en este ejemplo de la Champion, lo utilizamos para encristar nuestras señales en directo y el último, que es el control de costes. El control de costes que a todos nos preocupa, pero sobre todo a nuestros directores financieros, que bueno, aquí pues igual nosotros estamos muy pendientes de cómo van evolucionando los costes y os he traído un ejemplo de una gráfica que nos ha ocurrido, bueno, como veis es desde enero, desde enero hasta mayo lo que os he traído y es dentro de nuestra plataforma de Fluxer, en un servicio que utilizamos en AWS, con solo añadir un elemento más a la ecuación de la arquitectura, pues logramos, como veis, reducir el coste casi a un 60%. Increíble, ¿eh? Y al final fue con solo añadir, en este momento, pues nada, lo que hicimos fue añadir SQS delante de las Dynamo y entonces lo que hacíamos es que pues no llegaban las peticiones directamente, aumentábamos el rendimiento y encima bajábamos el coste. Vamos, todo un éxito. Y bueno, ya que os he contado los retos que tenemos y los desafíos a los que nos encontramos todos los días, pues bueno, tal y como ya ha contado Mario Eugenia, pues aquí tenemos los servicios que nosotros utilizamos con vosotros, que como veis, pues bueno, son servicios de base de datos, son servicios de monitorización, de cacheo, bueno, un poco de todo. Son los que hemos utilizado nosotros y hay muchísimos más. Como para terminar, pues deciros cuáles son nuestros próximos retos y a lo que nos enfrentamos y bueno, lo que ya estamos trabajando dentro de nuestra transformación digital, que es trabajamos en una arquitectura híbrida con microservicios y el Big Data. Y nada, pues ya simplemente deciros que como os he dicho que os venía a contar la historia, pues que una buena historia tiene siempre buenísimos créditos, los mejores y en mi caso para mí y para toda Tresmedia estamos súper orgullosos de los créditos que tenemos y nada, que muchas gracias a ellos, muchas gracias a todos y muchas gracias a ellos, pues estoy aquí con vosotros. Venga, muchas gracias.